Sigue echando por el espectáculo No 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 ¡Oh! ¡Esta! Me llegué con el amor del verano Quiero bailar y gozar a todos lados Te amanece a tu circuérdate, amor mío Soy feliz con tu senso y movimiento Quiero bailar, cantando en tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y beso De un año no sé estar en ser incluso La noche está calienta con presión Cuando sentí el dolor de tu cuerpo Al abrazar, no sentir más que el mundo Quiero sentir separarse sin tu voz Quiero bailar, cantando en tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y beso De un año no sé estar en ser incluso Quiero estar por otro mar de Honduras ¡Venga más! ¡Venga más! ¡Oh! ¡Sinpresa! ¡Continúa! Ya llegó el amor y el verano Quiero bailar y gozar a tu lado Y acariciar tu silueta, amor mío Soy feliz con tu senso y movimiento ¡Venga bailar, cantando en tu cuerpo! Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y beso Y aún no sé estar en ser incluso Lo nuevo En el espectáculo total Los chicas están en vivo Ven, ven, baila, coche y ven Ven, ven, baila, coche y ven Ven, ven, baila, coche y ven Luma queimo no no te llevo A mi na ja na no te gusta Luma queimo no 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 maté A mi na ja na no te gusta Eh, tu culé pa' irte, tacata Eh, huate y pa' irte, tacata Eh, malapa no hago, tacata Eh, tu culé pa' irte, tacata Eh, tu culé, eh, tu culé Eh, tu culé, eh, tacata Eh, tacata Eh, tacata Eh, huate y pa' irte, tacata Eh, huate y pa' irte, tacata Eh, malapa no hago, tacata Eh, roma no hago, tacata Eh, tu culé, eh, tu culé Eh, tu culé, eh, tu culé Eh, tacata Eh, tacata Eh, tacata Eh, tacata Eh, tacata Gracias por ver el video.